Nuestra zona está marcada por el cordón de las sierras grandes. O sea, quien viva acá abre la ventana y que va a ver el cordón de las sierras grandes. Y de hecho hasta la ventana de mi pieza yo la abría y veía el cerro Champaquí, o sea, el cordón completo y la parte más alta de las sierras nuestras. Y siempre me llevaron de la escuela en primer año, con 13 años, y me encantó. Bueno, yo creo que a los 15 años ya fui llevando a mis propios compañeros del secundario, en un grupo de 5 éramos, subiendo del Champaquí. Y de ahí en más, toda mi vida tenía un tiempo libre y era subir. Sin duda que las primeras veces subíamos por San Javier, el pueblito que está al pie de la sierra, la famosa Quebrada del Tigre, que es un lugar muy bonito, una casa antiquísima de la hermana de Victorino de la Plaza. En ese momento estaba abandonada, así que nosotros íbamos, nos alojábamos en esa casa, pasamos la noche y bien tempranito subíamos hacia el cerro Champaquí. Es una subida bastante exigente, no como por el otro lado que es mucho más suave. No hay paradores, así que había que llevar todo lo necesario. O tomabas agua abajo y llevabas agua, recién en la cima había agua. Así que un montón de desafíos juntos, bueno, llegar arriba, ver todo el valle de un lado, ver los diques, la viña, San Roque, los molinos, el embals, estando sentadito en una piedra allá arriba, es precioso. De noche quedarse en la punta del Champaquí y ver el cielo y las callecitas con las luces en el valle, no tiene precio, a veces nos tocaban días nublados que no se veía nadie, pero bueno, era el juego, ¿no? Sí, es muy bonito.